Hoy nos acompaña gente de Surrey para dar una charla técnica. Hoy está destinada a instaladores, a gente técnica, sobre lo que son equipos básicamente residenciales. Es decir, las instalaciones que antes las evaluábamos desde un punto de vista costo operativo, ecológico y demás, hoy se ha trasladado al uso residencial. Es decir, hay una evolución muy importante, por ahí nosotros le decimos una revolución, pero hoy el equipo Split tiene la posibilidad de tener todas las ventajas de esa instalación grande en lo que hace a costo operativo y en lo que hace a vida útil. Nuestra gente de venta sabe vender, sabe asesorar, y es un poco lo que a veces le decimos a la gente. Es decir, por la misma plata, no es más caro asesorarse y no que te entreguen lo que tienen en la estantería. Es decir, hay una variedad muy grande de equipos, nosotros trabajamos siempre con un stock que es importante de equipos, entonces hay que instalar o comprar lo que uno necesita, no lo que generalmente nos quieren vender. Este éxito, a ver, ¿te motiva a organizar otro tipo de reuniones? Estamos empezando a hacer toda una serie de charlas que se van a desarrollar durante agosto, septiembre, octubre, que van a estar destinadas a distintos, digamos, segmentos de base siempre técnica, digamos, ¿no?, o de construcción. Estamos viendo algo para hacer a nivel de universidades, a nivel de estamentos públicos, es decir, toda una serie de reuniones que van a hacer, digamos, de alguna manera, trasladar todas estas noticias, estas nuevas tecnologías, digamos, que, bueno, evidentemente es todo lo que se viene y es lo que tenemos que apuntarle sin ninguna duda, ¿no? Bueno, el objetivo de la visita, estamos invitados nuevamente acá de parte de INECO, y es un poco recalcar que Subrey está haciendo mucho hincapié en la parte ecológica, ¿sí?, en la parte de ahorro de energía. Estamos, ya se lanzó el año pasado, pero ahora está tomando más fuerza una línea nueva de equipos con refrigerante ecológico, pero que aparte es de volumen variable, el Subrey Inverter, que la ventaja que tiene es un ahorro importante de energía. Y lo que queremos lograr con estas charlas es que se vaya imponiendo, que es la parte del ahorro energético, ¿no? Lógicamente que tiene un costo inicial, los modelos nuevos, pero es tratar de ir explicándole, tanto a los técnicos como a los clientes finales, las ventajas que tienen de pasarse a este sistema. Es un split residencial, donde el cliente va a tener el beneficio de un ahorro importante de energía eléctrica, pero a su vez una vida útil mucho mayor que un equipo convencional. Normalmente cuando sale una nueva tecnología tiene una diferencia de costo, que eso es lo que queremos que el cliente comprenda, que es una diferencia que va a estar amortizada en el tiempo, sin duda. Lógicamente acá tenemos un equipo con bastante tecnología y siempre la apuesta es que recurran a un profesional para hacer instalaciones, para asesorarse también, por eso contamos con representantes, para que se manejen con esta gente.